Bueno muchachos, vamos a partir con algo tremendamente complejo. La verdad es que los vecinos de allá de Calama, en la región del norte donde vamos a partir, en la región de Antofagasta, vivieron una noche del terror por tres situaciones que marcaron la noche y la madrugada. Tres balaceras que terminan con dos personas fallecidas y con cinco personas baleadas. Son tres hechos que se fueron dando y que vamos a relatarles a continuación. Todo parte con una balacera que ocurre en la primera comisaría de Calama, donde llegaron dos personas, una mujer boliviana y un hombre chileno, a interponer una denuncia hasta ese lugar. Y es ahí cuando aparece un vehículo, un sedán de color blanco, que dispara en al menos cinco oportunidades hacia la comisaría. Hiriendo de gravedad a estas dos personas, al hombre en su cabeza y a esta mujer en una de sus piernas. Es ahí donde se genera esta situación bastante complicada, porque este hombre, la persona que venía en este vehículo, huye del lugar y se genera una persecución. Posteriormente, en las cercanías en el sector donde hay un terminal de buses a las afueras, se genera otra situación con otra balacera, donde terminan cuatro personas de nacionalidad venezolana baleadas también. De esas cuatro personas, uno de ellos pierde la vida, es muerto por quien aparentemente sería la misma persona, porque habían visto también el mismo vehículo, el que minutos antes había estado en la comisaría, este vehículo blanco, sedán, lo habían visto también en el sector donde se habían percutado estos disparos en contra de estas personas extranjeras. Y es ahí, esto naturalmente genera toda una persecución policial, porque minutos antes habían baleado la comisaría. Lo que termina en una intensa búsqueda, en intensos operativos que marcaron la noche y que alertaron a los ciudadanos de aquella localidad. Lo que genera que más tarde, en el sector de Inés de Suárez, se genere finalmente un tercer enfrentamiento, pero esta vez entre carabineros y esta persona que todo indica, de acuerdo con las investigaciones, sería la misma persona que percutó los anteriores ataques. De hecho, para poder graficarlo de mejor manera, vamos a escuchar aquel ambiente. Ustedes lo van a poder escuchar y dimensionar cuando pasemos a revisar estas imágenes con este audio. Esto generó naturalmente toda una alteración. Esto partió cerca de las 10 de la noche, pero se extendió durante la madrugada. Tanto así que el alcalde de Calama tomó la decisión de suspender las clases. Durante la madrugada se confirmó esta información porque la ciudad, la verdad, estaba completamente alterada a raíz de todo aquello. Lo que generó que diferentes autoridades, tanto de carabineros, también habló el fiscal, la brigada de homicidios, la PDI, es quien finalmente quedó a cargo de esta investigación, pero hubo declaraciones durante la noche y durante la madrugada, producto de todo esto que les estamos señalando. De hecho, vamos ahora a revisar aquellas declaraciones para seguir comentando lo sucedido. Se encuentran dos hechos vinculados. Tenemos una situación que ocurrió en la primera comisaría de Calama y otra situación que ocurrió a cientos de metros de acá, en el terminal Turbús. Como bien sabemos, aquí resultaron dos personas lesionadas en la primera comisaría que se encontraban en el cuerpo de guardia. Una persona boliviana con una herida en sus piernas y un ciudadano chileno con un impacto de balas en su cabeza superficial hasta el momento. Están sin riesgo, así que no habrían carabineros lesionados en el tema del cuartel. Por otra parte, tenemos la situación que ocurrió segundos más tarde en el terminal de buses, donde hay cuatro venezolanos que fueron heridos a bález, de los cuales tres lesionados y uno fallecido. Finalmente en esta esquina procedieron a la detención. Se generó un intercambio de balas. Tenemos una persona fallecida, sería el conductor del auto blanco. Aparentemente sería el mismo que disparó afuera de la comisaría o al menos quien lo conducía. Nuestros colegas están identificados los móviles en los cuales se perpetró este ataque cobarde. Y esto no hay que normalizar. Esto no es una simple preocupación. Esto es una angustia. Y aquí hacemos un llamado al Estado, al gobierno de turno, a que pueda identificar más recursos, más allá de un plan calle sin violencia, que requiere un tiempo también de plan de acción hacia las calles, que se puede identificar recursos más extraordinarios, más importantes, pero desde el punto de vista estratégico y operacional. Es justamente dar la prioridad que corresponde a nuestro sector. Y hace rato que venimos diciendo que tenemos problemas de indicadores. Sí, calle sin violencia. Recordemos que Calama es una de las localidades incluidas en este plan. Paradójicamente, durante la noche se vivió una jornada bastante violenta en diferentes arterias de aquel lugar. Incluso hay autoridades que han vuelto a poner sobre la mesa el debate respecto de si obtener un estado de excepción en la zona a raíz de estas situaciones. Porque el mismo alcalde, horas antes, había denunciado esta balacera. Tres disparos. Una patrulla de seguridad municipal fue atacada horas antes en Calama. Y es por eso que está bastante complicado el panorama, por lo menos en aquel lugar. Información a la cual, por supuesto, seguiremos atentos en todas nuestras entregas informativas durante la jornada. Pero retornamos.